Hay un tricolor que nos une con nuestra gente, con las comunidades y con el orgullo de servir a la patria. Buenos días, soy el mayor de Infantería de Marina, Andrés Fernando de Vivero Alvis, segundo comandante del batallón fluvial de Infantería de Marina número 42. El día de hoy nos encontramos realizando la jornada de apoyo al desarrollo en el corregimiento de Playa Chacón, perteneciente al municipio de Timbiquí, Cauca. El día de hoy nos encontramos con diferentes fundaciones, realizando trabajos con médicos especialistas, mecánica dental y odontología. Asimismo, estamos desarrollando entrega de ayudas humanitarias con funcionarios de la Alcaldía Municipal del municipio de Timbiquí. Muy buenos días, mi nombre es Kilian Cuero Ruiz, alcalde del municipio de Timbiquí. Estamos aquí en esta Brigada de Salud, agradeciendo a la Armada Nacional, a las fundaciones presentes que quieren unirse a este proceso, que también es nuestro, pensando en la salud de nuestro municipio, en el bienestar de nuestra gente. Así que siempre serán bienvenidos a este municipio para que nos ayuden a que la gente viva con dignidad, viva mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. De parte de la comunidad de Chacón, en cabeza del presidente de la Junta de Verdad, queremos agradecerle este gran gesto que ha tenido la Armada Nacional de Colombia, con nuestra comunidad, trayéndonos médicos para nuestro servicio. Y espero que pues sigan de esta manera, que no se olviden de nosotros y le agradecemos. Muchas gracias. ¡2024! ¡Año de la Azul que nos une!